Bien, ahí está el público. Ahí está la gente que nos ve siempre. Bienvenidos, un abrazo grande para todos. Miércoles 8 de abril, y aquí estamos. Usted nos estaba esperando, cortamos el 31 de diciembre. Usted se lo cuenta, trabajamos 31 o 30. No trabajamos 3 meses, digamos. No trabajamos 3 meses. Sí, trabajamos igual, pero bueno. Y la realidad es que, bueno, esperamos a que saliera Susana Jiménez, al final se fue al teatro. Esperamos a tiner y no aparece más. A mí me invitaron para el bailante y dije no. Bailar no, prefiero venir acá. Dijimos, venimos acá. Así que, bueno, un programa con todo, renovado, arrancamos de nuevo. Es más, le vamos a contar una cosa. Vamos a trabajar en tres espacios. Este, que lo vamos a llamar la mesa de la información, la mesa de los entrevistados. Después, con Carlos, vamos a trabajar, como decíamos antes, esos temas de la semana, las encuestas, lo que opina usted justamente en esta integración que tenemos, este feedback, ¿no? Online con usted. Y el tercero lo llamamos la ronda del mate, ¿no? Algo que inventó... No sé quién, nadie. La más querida socia. Lula, que inventó esto que se llama la ronda del mate, un espacio para sentarnos, charlar... Sí, de estructura, digo, hablar como si estuviéramos hablando en el living de casa, ¿no? Sí, sí, sí. Un poco pasa por ahí la cuestión y me parece que, digo, estos tres espacios también están unidos por las redes sociales. Vamos a inaugurar, digo, nuestro hashtag 30 online para que la gente nos escriba de lo que quiera acerca del programa, de temas que tratemos, qué le parece, quién es más lindo, si Richard o yo. Bueno, todas esas cuestiones pueden volcarse en ese hashtag 30 online, 3-0 online. O nuestros invitados también, puede ser. Obviamente. Bien. Le vamos a contar un poquito qué tenemos en el programa. Lo tenemos... Vamos a arrancar con Aldo Abram, Economía. Que ya ahí se sale, vio por hablar. Ya ahí arrancamos. Está ahí. Delfín Morgan, Granos. Para analizar, como decimos siempre, el mercado. Los amigos. Javier Lafuente, Ganadería. Después... Y después vamos a hablar de semillas con Guillermo Alonso y nos vamos a meter, digo, como para avanzar un poco más en la cuestión, en lo que quizás es una de las noticias del día que tiene que ver con la política en el sector. Ricardo Negri, compañero suyo de la radio, fue incorporado, ¿no? Ya oficialmente al PRO, digamos, a la Fundación Pensar, que es la usina de ideas que tiene el PRO. Bueno, y a partir de allí, digo, ¿será o no un referente del sector agropecuario? Políticamente hablando, ¿no? Obviamente, técnicamente lo es. Y algunos ya hablan de que es el próximo ministro de Agricultura. Eh, de ahí todavía falta. Y varios políticos en el medio. Pero sí, seguramente va a tener una silla importante en temas técnicos. Y va a estar, bueno, Leonardo Sarkis, que nos va a contar, Leonardo, un poco todo esto. Él formó parte de este grupo GAPU desde el origen, cuando había que empujarla, junto con Willy Bernardo, Andrés Domínguez, Mercedes Colombre, Hugo Rossi, y me debo estar olvidando nombres de gente que trabajó en esto. Así que él nos va a venir a contar un poco. ¿Nos metemos en la economía? Bienvenido, Aldo Bram. ¿Cómo le va? Viste que estás el primero que arranca, ¿no? Con la novena temporada, no se olvidamos, ¿no? Novena temporada. Bien. Y casi que me deberían invitar a la ronda del mate también. Claro, tendría que estar en esa ronda del mate y quedar al final, así como con esos temas. Bueno, arranco con esta. Venía en un taxi, charlo con el taxista. El tipo, bueno, vio, Macri la hizo bien porque la quería traer a Miquetti, en realidad los hace pelear, pero no están peleados. Y digo, bueno, este debe ser medio kirchnerista. Entonces sigo preguntándole, ¿y cómo le ve a Cristina? Eh, una cosita mala, pero no, en general bien, bien, qué sé yo. Y la gente que se sube, ¿y la gente que se sube? No, porque en el bolsillo más o menos anda. ¿Usted no ve recesión? Sí, un poquito, pero... A ver, tiro esto porque es un resumen, ¿no? De un caso de los que a veces vemos muchas veces, que es como el dólar está en 12. Es más, me dice, mire, lo seguí a un economista, no voy a decir el nombre, y me dijo que iba a estar a 16 en diciembre. Dice, y hoy si lo quiero vender está a 12, así que se da cuenta que a algunos le pifiaron fuerte, ¿no? Entonces, claro, esto que te sintetizo, que es Vox Popula y Vox Day, ¿no? Es un poco lo que siente mucha gente, esos que dicen el 50% de Cristina. Y lo que ven es, bueno, tres meses, digamos, de un veranito, todo tranquilo, mucho feriado, el dólar quieto, la inflación aparentemente, salvo ahora marzo que aparece un 2, 2.2, todo tranquilo. ¿Es así como viene? Bueno, la realidad es que hay algunas cosas que le son ajenas a este gobierno que están ayudando a esta tranquilidad. Increíblemente, lo que está ayudando una de estas cosas es justamente que ellos se van. Y todo el mundo supone que aquellos que hoy tienen posibilidades de llegar a la presidencia en diciembre del 2015 van a tener que hacer las cosas bien porque evidentemente no queda otra. Y la verdad es que tienen razón, ¿no? Ninguno de los candidatos que hoy tiene chances de llegar al poder ejecutivo va a poder hacer cosas muy distintas en términos de resolver los principales problemas de la Argentina. De todas formas, creo que habría que evaluar si no hay un exceso de confianza en ese sentido. A veces me parece que piensan que salir de este lío es simplemente que aparezca un nuevo presidente, haga un milagro y salimos, ¿no? Pero expectativas que cambien ayudan, ¿no? Expectativas que cambien ayudan. Y de eso ya están ayudando. Y en lo externo también, ¿no? Porque si vos venís con un plan de 100 días, empezás a concretar cosas y te ponés un buen canciller y buenos embajadores en el mundo, vos traés tranquilidad y seguramente traés crédito. Sí, ojo que primero tenés que hacer y cuando hagas para resolver los problemas que hay, seguramente se van a pagar costos sociales y económicos muy fuertes y por lo tanto también costos políticos. Después podemos evaluar cuáles son esas cosas que están, yo creo, que no se están analizando adecuadamente hacia adelante, pero la realidad es que hoy ya está pegando esta confianza en lo que puede ser la gestión de un futuro presidente. Eso mejora mucho la situación, claramente ha moderado la caída del nivel de actividad que teníamos el año pasado. Otra cosa que ya esto sí se lo podemos conceder al gobierno porque fue una política del gobierno que cambió un poco las expectativas es el hecho de que hayan empezado a financiarse de otra forma, no tanto quizás ya con el Banco Central y dentro de lo que es la estrategia del Banco Central de financiamiento, usarlo para conseguir créditos en el exterior, financiamiento en el exterior, de bancos centrales amigos, de distintas fuentes, de tal forma de poder transferirle esos créditos y ese financiamiento al gobierno y no tener que hacerlo tanto con endeudamiento en el mercado doméstico y también perdiendo reservas. Entonces, el hecho de que hayan logrado contener la pérdida de reservas ha generado en la gente una mayor confianza en el peso y eso es sumamente importante porque es lo que hace que el dólar blue no suba y además mantiene contenida la inflación que se está desacelerando y es una realidad que se está desacelerando. ¿Cuáles son las mediciones para este año de inflación? Mirá, acá lo que uno tiene que ver es lo que está pasando en el corto plazo, hay una mayor confianza en el peso, eso ha hecho que aumente, que se caiga mucho menos la demanda de pesos en realidad, pero lo suficiente como para que la inflación se esté desacelerando. En estos momentos la inflación ya debe haber pasado por debajo del 30% y yo esperaría que siga desacelerándose. Acá voy a hacer una aclaración por algunas cosas que se ven en los diarios. El hecho de que hayamos pasado de una inflación de más o menos 1,5, 1,6% en febrero o algo más de 2% en marzo no es una aceleración de la inflación. Eso es estacionalidad. Los febreros siempre son más bajas la inflación que el mes anterior y que los meses posteriores. Lo que está sucediendo es que se sigue desacelerando y probablemente veamos una inflación que tiende a acercarse al 27% hacia mediados de año. Ahora, en la segunda mitad del año yo creo que van a primar otras cosas que la van a acelerar. Primero, que nada, si bien el Banco Central se venía comportando bastante bien en términos de emisión monetaria, creo que se está confiando en este momento en esta recuperación de la confianza en el peso y se le está yendo la mano en términos de subir, emitir cada vez más. Eso combinado con la incertidumbre que se va a generar en el segundo semestre, lógica porque viene un futuro gobierno que no sabe si va a salir del CEPO, qué medidas va a tomar. Seguramente va a ser que la gente baje la demanda de pesos de vuelta y con mayor emisión tendremos una suba de la inflación que se terminará rondando el 30%. Así en el promedio del primer semestre con el segundo, digamos. Acumulado todo, porque el segundo semestre vas a tener una aceleración y vamos a terminar con 30% en vez de seguir bajando. Te pregunto, dicen que el déficit fiscal está alrededor del 5% del PBI, ¿no? O alrededor de eso, que es bastante alto y el año pasado creo que estuvo en el 3% o algo así. Puedes decirme si estos números coinciden, ¿no? Ahora, claro, uno dice, a ver, pero entonces tenés un déficit del 5%, el taxista este tiene razón, tenés un déficit del 5% y tenemos un dólar de 12 pesos 70, que está quieto, que está tranquilo, que nadie lo demanda, que si querés vender te pagan nada más que 12. No va a haber devaluación, todos los países vecinos han devaluado, el mundo prácticamente devalúa, Argentina no devalúa. Bueno, sigo mirando estas variables, ¿no? Cuando uno dice eso, dice, bueno, pero la Argentina está bastante bien, o le han encontrado la vuelta para que, gastando, emitiendo y manteniendo el tipo de cambio, la Argentina siga pausadamente. Pausadamente no. O sea, acá lo único que hemos logrado hasta ahora es desacelerar una inflación que pintaba países por arriba del 40% y bajarla al 30%, que sigue siendo una de las inflaciones más altas del mundo. El año pasado fue 35 a 39, ¿no? Cerca del 40%, pero pintaba por eso. Y este año vos decís 27, digo, como mejor. Pero analicemos las cosas. Y sí, pero es como que vos me digas, bueno, el enfermo venía con 42 grados de fiebre, claro, si seguía subiendo se nos moría, y de golpe tiene 40 y vamos a salir a festejar, ¿no, flaco? Seguí laburando porque esto se nos muere, ¿no? Se nos va a morir, en cualquier momento vuelve a recuperar fiebre y chau, se pasó del otro lado. Acá hay que tener claro que hay ciertas cosas, yo creo que mucho de confianza en el futuro gobierno, que han logrado esta desaceleración de la inflación a 30%, que es una barbaridad, y que no es que vamos a tener una recuperación de la economía. La recesión va a ser menor que el año pasado. Todo esto es muy bueno, obviamente. Yo prefiero tener menos recesión y menos inflación que más recesión y más inflación. Pero no es que estamos en el cielo. O sea, más recesión con menos inflación. Fue la fórmula Banoli-Kirchner, digamos. O sea, justo se va a notar en que algunas empresas, porque yo cuando leo paritaria 30-32, digo, ¿quién es capaz de facturarle a otro? Tenía que tener un bien, pero muy, 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 de primera necesidad para que vos, un tipo, le puedas aumentar 30-32, así nomás, y que vos puedas sostener el gasto de empleo o un montón de impuestos. Que ahí está la duda, ¿no? Que en la medida que se vaya incrementando el salario de leyes racionales, lo que va a empezar a suceder es que vamos a tener más desempleo en la Argentina, ¿no? La lógica es que o cerrar la empresa o cortar por algún lado. Sí, sí. Pero bueno, hoy la estrategia de las empresas es hoy sobrevivir. O sea, está ese mismo ánimo. Bueno, va a venir otro gobierno que va a cambiar las cosas y por lo tanto, eso merece que nosotros sigamos invirtiendo y mantengamos los empleos que podamos, los otros los echamos, pero bueno, vamos más o menos cambiando el temporal, ¿no? En el nuevo gobierno, digo, ¿no? Muchos de los que hoy, digo, están ahí liderando la oposición hablan de hacer cambios, digamos, ¿no? Entre ellos, digo, el cepo, digo, la inflación. ¿Vos pensás que técnicamente esos cambios los va a poder hacer el nuevo gobierno? Técnicamente los va a tener que hacer. Si no salimos del cepo y muy rápido en el próximo gobierno, lo único que vamos a lograr es que se vuelva a profundizar la recesión. Porque parte de esta confianza que se está generando es que vamos a salir del cepo. Hoy el cepo tiene a todo el sector productivo de la Argentina metido en una prensa. Todos los precios de los bienes que se pueden exportar o se pueden importar en la Argentina dependen del tipo de cambio oficial que, gracias al cepo y la voluntad del gobierno que ya ha anunciado que lo va a seguir atrasando, corre mucho más despacio de lo que justificaría la fuerte devaluación del peso. En cambio, la inflación, los costos de los productores corren a la velocidad que manda la devaluación del peso. O sea, vos tenés este corriendo que es tu precio despacito y este que corre rápidamente. Cada vez está más asfixiado. La única forma en la cual se puede salir de esto es liberar el cepo y volverle a dar aire a las empresas para que vuelvan a producir. Lo otro, más allá de que no le vendemos a nadie, yo leí un artículo de que porque subió el dólar en Brasil estamos vendiéndole menos. No, estamos vendiéndole menos porque no somos competitivos en ningún lado del mundo. Esa es la realidad. Pero, y por último, lo que te diría... Los cambios escriturales se van a poder hacer, digamos. Es que los van a tener que hacer. Acá la clave es que los hagan de la forma menos dolorosa posible porque para poder salir de cepo ya de movida vas a tener que reconocer una realidad. Salir de la ficción actual, de un dólar que no reconoce la verdadera devaluación del peso, a lo que todo el mundo sabe que vale un dólar en peso. Y eso cuesta en términos de bienestar económico. Muy bien, excelente. Muchísimas gracias, Aldo. Gracias, un placer. La próxima te vamos a pedir el análisis de cuál de los candidatos y sus equipos es el que vos ves que pueda cerrar más en esto que son las expectativas de la gente y de hacer los cambios. La próxima. Bien, nos vamos al segundo bloque de 30 Online y lo tenemos ya acá en el estudio a Javier Lafuente. Con él vamos a hablar de ganadería, justamente la gran esperanza para lo que viene en el cambio. Espérenos un minuto y medio.